¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es lo del cinturón? ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Dos para David! No sabemos por qué le han dado el curso ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Cuatro para David! ¡Ha empezado muy flojito! ¡Ha ido de menos a más! ¡Otro para arriba! ¡Otro para aquí! ¡Si hubiera empezado aquí desde un principio! ¡5-0! ¡Van ya! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Si no! ¡No! 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 Ya es muy difícil que remonte el otro, ¿no? Cinco puntos. Atención. 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 Atención.